Hola ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos acá a mi canal CryptoPlayGame Donde estamos subiendo frecuentemente Videos de juegos NFT, de iDrops, de proyectos de criptomonedas Que nos parecen a nosotros interesantes Y se los traemos acá a ustedes todos los días Así que de plano quiero mencionarles que se puedan suscribir a lo que es mi canal Para que estén atentos a todos esos videos que vamos a estar subiendo frecuentemente Y no se pierdan ni uno de ellos Así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien, les traigo un ecosistema llamado The Velocity ¿Verdad? Que trae un iDrop para todos nosotros Sin embargo, vamos a ver de qué trata este proyecto The Velocity es una plataforma integral diseñada para revolucionar las finanzas descentralizadas O como las conocemos comúnmente, DeFi Proporcionando soluciones de inversión y comercio de criptomonedas seguras y fiables La visión de The Velocity es crear un entorno seguro en el que inversores y desarrolladores puedan interactuar con confianza Centrándose en la credibilidad, transparencia, las medidas técnicas y los estándares La plataforma pretende desarrollar una bolsa descentralizada de vanguardia que opere en múltiples blockchain Incorporando tecnología avanzada para ayudar a los usuarios e inversores a evaluar y gestionar los riesgos potenciales Bien, habiendo introducido un poco acerca de este ecosistema o de este gran proyecto Vamos de una vez a lo que es su Twitter para analizar algunos puntos interesantes Fíjense que de plano tiene 124.000 seguidores y tiene el Stitch dorado de cuenta verificada Y todos sabemos que ese Stitch no lo consigue cualquier cuenta Sin embargo, podemos mencionar o decir que es un gran proyecto empezando por allí Ahora, ¿Cómo sabemos que trae un iDROD? Porque ellos el 25 de febrero fijaron un Twitch donde dice De Velocity Finance lanza un masivo token llamado DEV de 1.000.000 de dólares en este iDROD Entra en el centro de atención del universo cripto Unete a nuestro Telegram, realiza tareas y hazte con tu fortuna Mueve rápido o mira desde la barrera Sin embargo, si nosotros nos vamos a lo que es su Telegram Ellos fijaron también un post donde menciona a iDROD 1.000.000 de dólares en token DEV ¿Y qué nos mencionan ellos acá? Bueno, dicen Noticias emocionantes, están arrasando la criptoesfera Estamos encantados de anunciar un evento monumental que sacudirá los cimientos de nuestra comunidad Una oportunidad de oro De Velocity Finance se complace en presentar un asombroso iDROD de token DEV de 1.000.000 de dólares Esta no es una gota, claro que es iDROD, este no es un iDROD cualquiera Es tu oportunidad de oro para alcanzar el estrellato criptográfico Imagínese estar a la vanguardia de un movimiento que podría redefinir su futuro digital Únete a nuestra vibrante comunidad de Telegram donde te esperan emocionantes tareas de engalce Embárcate en este emocionante viaje, conquista las tareas y hazte con tu merecida fortuna El camino hacia la gloria está lleno de desafíos, pero las recompensas son incomparables No lo dudes, actúa con rapidez o corre el riesgo de ver cómo se transforma el panorama criptográfico desde la barrera Tu oportunidad de hacer historia te espera Entonces, está más que claro que ellos han mencionado un iDROD Y yo les voy a mostrar aquí cómo podemos participar en ese iDROD Yo les voy a estar dejando en la descripción el link del iDROD como tal El iDROD se divide en dos partes Tenemos la parte 1 y la parte 2 En la parte 1 han participado ya casi 85.000 personas y en la parte 2 han participado casi 35.000 personas Para los que no saben, los GALCE son básicamente participaciones o tareas de redes sociales Mayormente en Twitter, en Discord y en lo que es Telegram Sin embargo, algunas personas me han estado preguntando de cómo registrarse en GALCE como tal Entonces yo les voy a hacer un mini tutorial de un minuto a lo mucho Lo voy a probar acá, o les voy a hablar desde otra ventana Donde tengo GALCE, no tengo ninguna cuenta registrada Entonces básicamente lo que debemos hacer es irnos a Estrategia y darle login O si le dimos click a por ejemplo la campaña de VELOCITY Simplemente nos va a aparecer en las dos partes, nos va a aparecer login Entonces nos lo vamos a dar en login y nos podemos registrar de cualquiera de estas formas Sin embargo, yo les recomiendo tres en particular Que es con Twitter directamente, con Metamask directamente o con TrueWallet Para los que usen TrueWallet ya sea en su teléfono o en extensión Como en mi caso, igual sucede con Metamask De cualquiera de las formas funciona Ya al registrarse de cualquiera de esas formas Simplemente nos vamos a lo que es nuestra cuenta Aquí mismo arriba, le damos en Settings Nos vamos a donde dice Social Account Y aquí vamos a anexar nuestro correo Lo vamos a verificar ya que nos van a mandar un correo de verificación Y vamos a conectar nuestras redes sociales Ya sea Twitter, ya sea Discord y ya sea Telegram Ya habiendo hecho estas cosas, ya estamos listos para participar en lo que es cualquier tipo de campaña Entonces volviendo a lo que es la campaña de VELOCITY Como les mencioné, tiene dos partes Vamos a la parte 1 primero En esta parte, ellos nos mencionan Vamos a ver si podemos traducir acá Ellos nos mencionan que el lanzamiento aéreo solo dura dos semanas Claro, este lanzamiento aéreo o este Hydro ya tiene ya un rato disponible Y aquí nos menciona que es hasta el 9 de este mes O sea que básicamente tenemos 5 días para completar estas tareas Claro, tenemos todavía tiempo de sobra Sin embargo, para recalcar algo Es que cada esta campaña o esta parte del Hydro Mejor dicho, la parte 1 da 100 puntos La parte 2 da 300 puntos Y hay que recalcar que al final menciona que cada 100 puntos es un token DEV Pero ahora, ¿cuánto vale un token DEV? Bueno, si nosotros nos vamos a lo que es CoinGecko Un token DEV al día de hoy vale casi 33 dólares Y si nosotros vamos a ganar cada 100 puntos un token DEV 100 puntos más 300 puntos en la segunda parte son 400 puntos en total Si nosotros llegamos a ganar 400 puntos son 4 tokens DEV Serían un total de 131 dólares Totalmente gratuito Simplemente participando en actividades sociales ¿Verdad? Entonces esto es una gran recompensa para todos Entonces, simplemente para poder participar en esto Nos vamos a la primera tarea Que es seguirlos en Twitter Se nos va a abrir una ventana ¿Verdad? Le damos en seguir Ya yo lo sigo a ello Simplemente le damos acá en esta flechita de relojeo Para que nos cuente lo que es la tarea como tal Y como vemos, ya está lista Le damos me gusta a un Twitch en particular Que ellos nos van a mostrar acá Que de plano es el Hydro O el Twitch fijado Aprovechamos Y le damos de una vez repos Porque la tercera tarea seguramente va a ser retweeter el post Y también podemos dejar un comentario ¿Verdad? Un comentario en inglés, obviamente ¿Sí? Esto es como para avanzar en lo que es las demás tareas Que posiblemente sean esas Si no, algo también que debemos aclarar es que el Twitter es algo delicado Si nosotros hacemos retweet y Twitch cada momento O retweet y like Cada vez, cada vez Nos pueden ver como un bot Entonces la idea es interactuar un poco En cada tarea que vayamos haciendo Le damos a relogiar Y ya nos habilitó esta tarea Le damos retweet al Twitch Que seguramente es al que le dimos ahorita me gusta Entonces es el mismo Twitch, ¿verdad? Y ya nos adelantamos a eso Simplemente cerramos, en mi caso Si no lo hicieron, pues lo hacen desde esa ventana Y este, en mi caso, como ya lo hice Le doy a relogiar Esperamos que nos cuente la tarea Y listo Ahora debemos unirnos a lo que es su Telegram ¿Verdad? Simplemente le damos acá Le damos en abrir Telegram Esperamos que se abra Acá Y aquí simplemente nos vamos a unir grupo Podemos saludar, ¿verdad? Para que ellos vean que no somos ningún tipo de Bob Obviamente el saludo tiene que ser en inglés Porque es un proyecto en inglés Y listo Aquí cerramos esto Y le damos acá En relogiar Listo Ya me realizo la tarea Y así sucesivamente Con las demás ¿Verdad? En parte También tenemos un punto de referido Que por cada un referido Vamos a obtener 10 puntos ¿Verdad? Pero este es como opcional ¿Sí? Vamos ahora con la parte número 2 Para explicársela rápidamente De que es lo que debemos hacer Bueno, en la parte número 2 Es básicamente lo mismo Debemos, por ejemplo Vamos a traducir esto a inglés Debemos, por ejemplo, seguirlos a ellos ¿Verdad? Aquí es seguirlos a ellos directamente En el galce como tal Como pueden ver Yo lo estoy siguiendo Dice following Entonces aquí lo que vamos a hacer Es relogiar Y listo Ya me lo Me lo habilitamos Debemos seguir a una persona Posiblemente es un fundador Es un confundador O alguien importante dentro del proyecto Cerramos acá Relogiamos nuevamente Y listo Y así sucesivamente ¿Verdad? Con las demás tareas Este donde dice Visit The Velocity Website Es la website que les mencioné Que les mostré al principio Que es su página web Este Principal del proyecto Así que simplemente Si nos aparece esto Es porque aquí nos está diciendo Que estamos saliendo del galce como tal Le damos en continuar el acceso Y listo Ya estamos en lo que es la página Principal del proyecto Lo damos para acá Le damos relogiar Y listo Entonces Son tareas bastante simples Hay algunas Como por ejemplo Esta Que dice acá Esta es que Vamos a hacer un post Como este que está acá Pero debemos anexar Tres amigos O sea Debemos Agregarlos acá ¿Verdad? Para que ellos se den cuenta ¿Verdad? Del proyecto Entonces Lo único que debemos hacer Es anexar los tres amigos Y realizar el post Eso es todo Yo no lo voy a hacer todavía ¿Verdad? Después de que termine el video Termino las tareas Simplemente le quería traer El proyecto Lo más rápido posible Porque quedan cinco días Nada más Y comentarles también De a como va el Bitcoin Que es la criptomoneda principal Posiblemente este año ¿Verdad? Va a ser un Un gran año En la parte de las criptomonedas Entonces Aparte de este Hydro Van a salir seguramente Muchos más Muchos proyectos nuevos Que hay que aprovecharlos Y aparte también Muchos proyectos de juegos NFT Que también van a ser Muy buenos Y hay que también Aprovecharlos Por eso Les menciono que Se suscriban a lo que es Mi canal Para que estén atentos De todos esos videos Que voy a estar subiendo Diariamente En la medida de lo posible Trayéndoles proyectos ¿Verdad? Realmente buenos ¿Sí? No cualquier proyecto Tampoco Sino proyectos Que de verdad Valgan la pena Así que bueno amigos Espero que les haya gustado El video Si fue así Suscribanse al canal Dejenme algún comentario De que les parece Este proyecto O si ustedes Han visto Leído algún proyecto En particular Me lo pueden dejar En los comentarios Para yo investigarlo Indagarlo Y así traérselos También a toda la comunidad Y también Este Mencionarles Es verdad Que si no me siguen En mi Twitter Puedan hacerlo Ya que ahí también Estoy haciendo Algunos tipos De De Proyecticos También que estoy siguiendo Que hacen Algunos tipos De actividades Como Jibia Guay O sorteos En los cuales También Los 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 animo A que participen Así que bueno amigos Sin más nada Que decirles Nos vemos En otro Video Subtitulado